Vete por las otras Te extraño y no quiero que vuelvas No pienses verme triste ni verme llorar Yo te amé y te quise siempre a la buena Y tú me has tratado con falsedad No estaré de rodillas ni siquiera un segundo Mírame como sufro y no es por ti Presumiste que iba a llorar una vida Ni que valieras tanto y menos para mí Diferentes destinos son nuestras vidas Tú buscas divertirte y yo busco amor Estoy harto de veras de humillarte Mejor vete al diablo y no vuelvas más Y váyase por las otras, primo Y al cabo hay más mujeres, viejo Puro tierra cáliz No estaré de rodillas ni siquiera un segundo Mírame como sufro y no es por ti Presumiste que iba a llorar una vida Ni que valieras tanto y menos para mí Con mi chat de tequila pasaré mis momentos Muy bien acompañado en un cuarto de hotel Yo también me las puedo divertirme con damas Tengo casta de macho y corona de rey 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 Gracias.